Hace más de 21 años que ingresé a la empresa como socio de franquicia. La razón por la que elegí esta empresa fue porque ofrece un producto que cambia la vida de las personas con resultados dramáticos y medibles. Había visto productos que han impactado a la gente, pero sus resultados no se podían medir. Pero este poderoso producto te permite comprobar su acción en un simple examen de sangre y a lo largo de 15 años desarrollé un gran negocio. Ayudé a decenas de miles de personas a desarrollar un negocio dinámico y exitoso, creando autosuficiencia y un estilo de vida independiente. Hace 6 años y medio me convertí en el CEO de la empresa y he duplicado mis esfuerzos para crear una empresa con productos que impactan las vidas de las personas. Hoy en día tenemos 11 productos en el Physician's Desk Reference, un testimonio que valida el poder de los productos. Ninguna otra compañía en la industria tiene tantos productos en el PDR como nosotros. Sin embargo, nuestro objetivo no es solo centrarnos en los productos. También estamos enfocados en los empresarios y en proveer una oportunidad de negocio que cambie para siempre sus vidas de forma positiva. Queremos crear un ambiente donde la gente pueda desarrollar su potencial empresarial, crear un estilo de vida independiente en el que el dinero, el tener tiempo para estar con su familia y el disfrutar de las cosas que desean de la vida dejan de ser una preocupación. En esto se ha convertido Unicity. Estamos orgullosos de lo que somos. Estamos orgullosos de las vidas que hemos cambiado tanto en el ámbito de la salud como del negocio. Debería de echarnos un vistazo. Tenemos un gran equipo, tanto en el corporativo como en los rangos de liderazgo de los socios de franquicia. Y juntos hacemos historia cada año. Es increíblemente satisfactorio para nosotros ver a nuestros socios de franquicia vivir vidas de superestrellas. Es decir, conducen Lamborghinis, tienen Porsches y Mercedes, y hoy viven una vida que jamás habrían imaginado. Hemos creado un ambiente empresarial en el cual todo el que se lo proponga pueda alcanzar sus metas. Luego de haber vivido como socio de franquicia y CEO, puedo afirmar que esta es la mejor oportunidad de negocio que jamás podrá tener. Este es nuestro momento más increíble. Estamos listos para ayudarle a vivir sus sueños.